hola buenas noches a todos comencemos a conectarnos hoy tenemos un invitado súper 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 como siempre hoy va a estar con nosotros por fin la tercera es la vencida santiago molán vamos a estar con santiago que tiene un estilo muy suyo muy especial una forma muy muy maravillosa llegar a las personas hoy santiago va a estar con nosotros vamos a estar compartiendo con santiago molano así que preparémonos para esta conversación que vamos a tener santiago y yo esta noche y vamos a compartir con todos ustedes vamos a mirar si de santiago está conectado vamos a desactivar enseguida los comentarios esperemos que santiago se conecte muy bien aquí le enviamos la invitación y desactivamos las los comentarios para que lo podamos ver a él y va a ser una conversación muy fluida una conversación muy chévere en la que vamos a poder compartir experiencias información y muchas cosas más que nos van a servir mucho a todos ya lo acabo de invitar esperemos que santiago nos responda muy bien mientras santiago se conecta cuéntenos dónde están ustedes dónde se encuentran esta noche yo les estoy hablando desde envigado antioquia estamos aquí en envigado para llevarnos a este espacio alguna vez usted ha pensado si de verdad usted sí quiere ser feliz será que vos sí quieres ser feliz será que se te enredó la felicidad en alguna parte y dónde se complica ese proceso que todos anhelamos que parece que fuera a veces como inalcanzable y tal vez es que estamos esperando que otra persona venga a hacernos felices otras circunstancias otros momentos nos permitan ser felices dónde será que vamos a encontrar la felicidad vamos a mirar invitar yo también estoy emocionada desde brasil llano grande debe estar haciendo frío en llano grande qué rico está haciendo calorcito por aquí calorcito también muy chévere que nos permite darnos cuenta que el sol nos acompaña miremos por aquí ya está invitado también tenemos aquí a santiago molano santiago está conectado también qué bueno hola santi gloria que más cómo has estado qué más pues por fin por fin santiago la tercera la vencida eh hombre qué pena de verdad en especial por la última que fue muy a contratiempo pero pues aquí estamos ya esperando bebé casi que en cualquier momento y ese día nos dieron ahí una cita última hora me dio mucha pena contigo y con la gente pues también pero bueno aquí estamos para para compensar lo que tiene que salir bueno y la primera con COVID pues que es así era pues imposible pero bueno hay que compensar o sea que esperemos que salga bueno esto porque porque estamos como en deuda por lo menos yo estoy segura que va a ser muy bueno santi adicionalmente a mí me encanta tu estilo me encanta el estilo en que yo digo que la gente de verdad aprende en qué decir las cosas y que me he dado cuenta de algo como esto es un secreto como vemos en una sociedad un poquito machista a ti te perdonan más que digan las cosas fuertes que a mí sabes que sí sabes que lamentablemente sí yo en lo particular digamos en lo particular siempre he sido digamos un gran admirador de las digamos de de las mujeres con fortaleza lo que pasa es que yo también creo por un lado que es digamos que esa dulzura que tienen ustedes para enseñar que por lo menos yo envidio o sea digamos yo entiendo lo que me dicen a mí me gusta pero pero por otro lado yo envidio mucho como la gente que es capaz de transmitir como lo mismo con como con tanta dulzura porque me parece que se requiere como más maestría en particular y tú que eres pues de la escuela de Gerardo y que vienes de ahí yo tuve el privilegio de de haber estado con Victoria Carvajal y Vicky para mí por ejemplo siempre representó eso yo siempre dije que para mí Vicky era un ser como que no que no a mí nunca me encajó con este planeta en realidad y me acuerdo y la pienso mucho siempre porque cuando pienso en esa pausa de ella en ese amor pero es que Vicky no necesitaba o sea no necesitaba acelerar una palabra ni levantar un pelín la voz para uno saber que estaba hablando un maestro entonces eso era muy lindo yo digo que cuando uno no tiene ese nivel de trabajo uno tiene que compensar con otras mañas y entonces pues a mí me gusta putear y decir Vicky hacía las carteleras de Gerardo Vicky hacía las carteleras Vicky hacía las carteleras de Gerardo siempre fueron vecinos a Intavio sí total total esas carteleras que alguna vez yo he visto y que realmente hay plasmado Gerardo que yo digo que era el video de Gerardo de esa época las carteleras que le hacía Vicky pues dicen que esa fue una época muy linda lo que te digo digamos que yo tuve el privilegio de gozar de los frutos de esa época a través de Vicky después digamos de Daniel su hijo que fue mi mentor por muchos años digamos que yo tuve el privilegio digamos de de cosechar de esos frutos no me tocó esa época pero pero bueno si lo que me llegó a mí fue bueno no me quiero imaginar lo que lo que como fue allá Santiago ¿cómo llegaste ahí? yo llegué como por accidentes de la vida pues que hoy en día uno no entiende pues que que sean accidentes pero hubo una persona que a mí me habló del viaje al interior hace 17 años tal vez ya yo siempre he sido digamos un 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 gran detractor de la como del turismo espiritual Gloria yo yo digamos tomé distancia chiquito del tema digamos de la religión desde el colegio dije este no es este no es mi camino y después como que terminé como de aislarme del sector en el que nosotros estamos yo siempre digo que yo trabajo en un sector que que a mí en lo particular no me no me genera mucha atracción y llegué a un momento de mi vida digamos de mucho desespero de de una crisis como muy profunda de una falta de sentido muy profunda de unos resultados muy insatisfactorios prácticamente en todos los aspectos de mi vida yo creo que yo tuve ese punto de saturación muy joven y estaba en el lugar indicado o la persona indicada porque yo creo que si a mí no me hubieran dicho ese día vaya allá la posibilidad que yo hubiera terminado permitiéndome una experiencia como en su momento lo fue para mí el viaje interior pues no hubiera sido como posible entonces de esas cosas que de alguna manera le van marcando uno su camino y que te indican por dónde era entonces en ese momento hace 17 años yo fui a un taller de tres días sin sin ni siquiera intuir que eso iba a terminar marcando mi vida pues hasta hasta lo que soy pues hasta lo que hasta lo que ha sido hasta convertirse de alguna manera también en mi oficio yo que me voy a imaginar que sintiendo digamos tanta aversión por este por este tipo de temas iba a terminar trabajando aquí yo me río mucho de eso hasta el sol de hoy porque porque mi percepción con respecto al sector no ha cambiado mucho en realidad solo que ahora hago parte de él y pues hago parte de lo que también me río y de lo que muchas veces me burro y con lo que también no estoy de acuerdo hay de todo Santi como pienso yo que es como realmente es como nos mostramos a las personas como somos como que no somos los gurús ni le podemos resolver la vida a nadie que solo compartimos información que podemos verificar cuando llegamos a la saturación y me parece muy especial que digas que llegaste a los 17 años porque hace 17 yo tenía 24 ah ya le hagamos la cuenta tenías 24 o sea estabas súper joven estabas justo en ese momento en que no tenías que llegar a la crisis de los 40 no yo me adelanté yo le he corrido a todo hasta para eso yo tuve crisis de los 40 hasta los 24 ahorita estoy en un repasón pero pues pero digamos bueno Santiago tenemos una pregunta súper chévere hoy y tú nos vas a ayudar a resolver esa pregunta con tu estilo tan maravilloso y tan que me encanta ¿será que vos si quieres ser feliz Antin? todo el mundo está buscando la felicidad y ¿será que si quieres ser felices? ¿será que si queremos? ve yo lo que creo creo que es que como argumento el tema de la búsqueda de la felicidad suena bastante bien o sea es muy atractivo es muy difícil salirse de ahí porque además yo siento como que lo 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 abarca todo o sea cuando tú dices que tú quieres ser feliz no se te queda nada por fuera hay salud hay recursos hay relaciones hay autoestima hay es decir nosotros queremos el paquete completo ¿de acuerdo? lo interesante es que de alguna manera hemos generado esa búsqueda desde la negación que eso que buscamos ya está en nosotros y esto nos lleva o nos ha llevado a que desde el racional que opera en nosotros y que nos gobierna la única forma para ser felices es que la vida sea como nosotros queremos es muy jodido y eso no va a pasar entonces se instala en nosotros esta idea de la lucha además de una lucha legítima porque mira esto lo bonito es si yo estoy luchando por mi felicidad pareciera que vale la pena todo es decir perder mi salud mis recursos mi amor propio mis relaciones pero es que como lo estoy haciendo por eso por eso tan noble y por eso tan bonito entonces nos pasamos toda la vida digo yo como unas huevas corriendo persiguiendo arandelas pendejadas acumulando cosas sintiéndonos dueños de personas aplazando y y dando por sentado el tiempo que esta vez uno de los pocos recursos que es totalmente escaso y que uno cada vez que van pasando los años va siendo más consciente de esa escasez y eso se nos vuelve la vida y además una vida que no cuestionamos y una vida que todo el mundo nos aplaude Gloria que es lo otro que es jodido que desde muy chiquito digamos nos enseña nosotros se la enseñamos igual a nuestros hijos ya sea que lo hagamos a través de lo que expresamos o del mismo ejemplo desde nuestra forma en la que vivimos y y pues esa ese paradigma que nos gobierna ha desencadenado en el mundo que vivimos hoy y lo interesante es que todos cuestionamos el resultado pero no nos hemos llegado a cuestionar efectivamente que nosotros somos las protagonistas de ese resultado que estamos viviendo hoy y ese es un tema que para mí es bien jodido yo digo Santiago que nos enseñaron un mantra con el que vivimos que es luche 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 para que pueda conseguir lo que vale la pena y si lo miras del lenguaje cuando estás hablando de lucha ya estás sufriendo y si vale la pena por eso es que tenés una relación que vale la pena un trabajo que vale la pena una vida que vale la pena una salud que vale la pena o sea vivimos esperando entonces nos enseñaron fue a luchar y nos enseñaron otra cosita luche para dejar el mundo mejor de lo que lo encontró sí señora luche para que deje el mundo mejor de lo que lo encontró entonces la gente lucha por cambiar todo lo de afuera y no se nos olvidó que es que nosotros necesitamos ser mejores para el mundo entonces Santiago así como vamos a ser felices no así no se puede así es muy berraco pero entonces mira lo interesante entre más berraco es más le dicen a uno que luche es que el sistema está muy bien diseñado es decir el ego es un es un sistema de programación muy bien jalado o sea cuando uno se pone a pensar uno dice que berraco también echa porque es que mira que el argumento y el resultado se dan cuerda a sí mismo y por eso finalmente nuestra vida es que se convierte como en esta noria en esta espiral que sentimos todos y en esta idea de que por más que invertimos mucha energía no hay avance ahora lo interesante es que ese no avance termina siendo el aliciente para correr más y finalmente lo que vivimos haciendo es como cuando un carro está en un pantano y cuando uno no sabe pues lo lógico es acelere chancletelo y así vivimos chancleteado y para abajo y chancletelo más y entonces nos entretenemos y nos entretenemos cambiando de proyectos y cambiando de casa y cambiando de señora y cambiando de lo que sea o operándonos haciendo cosas comprando cosas que necesitamos planeando viajes hasta que llega un momento digo yo que si tenemos la suerte y la fortuna de tener años y algún día ya de viejo sentimos es que nos faltó tiempo o que nos faltó suerte o que Dios no quiso o que nosotros los agitario no es no es posible ser felices porque porque nacimos cuando Mercurio estaba retrogrado no sé si te has dado cuenta que es otra cosa en la que somos unos berracos es que es para argumentar o sea la capacidad argumentativa que nosotros tenemos para defender nuestros resultados chimbos es de las cosas que yo más admiro de esta especie yo digo o sea somos eso me acabas de decir me encanta porque tú también trabajas en el agramo sí yo trabajo con el agramo también entonces cuando las personas vienen y me dicen es que yo soy un 2 no yo lo volteo y le digo usted no es un 2 usted tiene una personalidad tipo 2 con rasgos de usted no es un 2 porque es que cuando digo es que yo soy un 2 entonces me justifico yo me vivo metiendo en la vida a los demás resolviéndole en la vida a todo el mundo esperando que los demás me reconozcan porque como yo soy 2 es como si yo estuviera condenado en el eneagrama soy 2 usted no es 2 usted tiene rasgos de personalidad de un 2 y que también tiene una luz lo que pasa Gloria es que primero es que el eneagrama no es más que una herramienta lo otro lo que yo me he dado cuenta es que generalmente las personas que más hablan de eneagrama son las que menos saben esa es otra cosa que yo he visto porque además es una herramienta que hay que tratar con delicadez y con respeto como un bisturí es una gran herramienta una cosa es en manos de un cirujano que salvo una vida otra cosa es en manos de un ladrón que atraca con él entonces yo digo si tú a alguien le hubieras dicho o sea alguien que no conoce la lluvia le muestras un paraguas pues probablemente pensaría no sé que es una herramienta o un arma para empalar personas y el eneagrama no tiene absolutamente nada que ver ni con rotular ni con justificar ni con encasillar ni con delimitar a los seres humanos el eneagrama lo que demuestra es en realidad lo que hay detrás de eso nos muestra cómo nos hemos identificado falsamente con algo que no somos para entender cómo podemos trascender esa limitación que finalmente es una limitación mental y que ese camino nos lleva a reconocer realmente quiénes somos y para qué estamos aquí pero pocas personas abordan la herramienta desde ahí además porque desde ahí implica un esfuerzo y un compromiso muy grande con nosotros mismos para lo otro no para ponernos un número en la cabeza y para justificar la conducta pues eso es atractivo es una versión simplista pero al mismo tiempo es sexy te da la idea de que sabes leer a los demás te da la idea de cierto poder es decir hay cierto narcisismo por eso te ves una herramienta jodida así como muchas herramientas pero yo digo que bien manejada es una de las herramientas hermosas que yo conozco es como nos decía Gerardo que un martillo en las manos adecuadas es una herramienta es lo que estás diciendo con un martillo puedes hacer un closet puedes arreglar un mueble y si con un martillo le pegas a alguien en la cabeza lo convertiste en un arma tal cual entonces depende cómo lo hagas porque tú me decías ahora es que yo nací cuando Mercurio estaba retragado entonces las nubes estaban así entonces los planetas estaban así y realmente es que el ego lo que tú dices ahora que es muy jodido que ya sabemos que hay que hacer un trabajo para poder para poderlo eliminar y para poderlo digamos no lo alcanzaremos a eliminar en ese plano evolutivo al menos para lograr comprender algo de nuestra existencia siempre nosotros nos estamos justificando Santiago para no ser felices entonces la pregunta de esta conversación es vos si quieres ser feliz y lo volvimos ya con una frase cliché entonces con esto encuentran la felicidad empresas felices empleados felices entonces nos muestran una dinámica de unos empleados jugando en una empresa tirándose con almohadas jugando con agua en un campo abierto ¿será que eso es la felicidad? pues si es como lo están vendiendo y desde el marketing funciona aparentemente porque todo el mundo está haciéndole fila a eso entonces tú ves que todas las consultorías son para eso entonces ahora hay consultores de felicidad vicepresidencias de felicidad y no nos hemos dado cuenta que sin darnos cuenta estamos alimentando digamos el mismo sistema primero porque estás prometiendo una cosa que no puedes cumplir las empresas no hacen felices a las personas así como los hijos no hacen felices ni las parejas no son felices porque además básicamente no son para eso ese no es el propósito pero mientras nosotros sigamos siendo digamos ignorantes en eso pues estos mecanismos serán atractivos y serán válidos porque además legitiman la lucha entonces mira lo bonito entonces yo te prometo como empresa que te voy a hacer feliz yo voy allá efectivamente después de un rato cuando me doy cuenta que el salario tampoco me va a llenar que el jefe no era lo que yo quería y que mi carrera ni la oficina que me dieron era lo que yo quería entonces después concluyo que es que la empresa no sirve y cambiaré de empresa o cambiaré de profesión o me dará alguna crisis y de pronto me despojo de todas mis posesiones antes de los 50 y me voy a hacer retiros y me paro en la cabeza cualquiera de estas cosas que si no nos hemos dado cuenta que todo tiene que ver con lo mismo y es con la idea de pensar que eso que estamos buscando va a llegar de un lugar de afuera de nosotros y esto que además no es nada nuevo lo que estamos diciendo aquí que ese es el otro cuento que a mí me parece que por eso te digo que yo tengo como mis cabreos con el gremio es porque realmente el sin darnos cuenta también terminamos empujando ese mismo carro entonces tú te pones a ver que vivimos llenos como de a la universidad gringa que es no sé si te has dado cuenta que se vienen publicando libros de cosas que ya están dichas pero dicen de otra forma y cambian el esquema antes era un círculo ahora es un triángulo le ponen tres términos en inglés y todo el mundo empieza a repetir de eso y de alguna manera nosotros terminamos haciendo lo mismo entonces la fórmula de la felicidad en tres pasos las cuatro inteligencias las diecinueve inteligencias las setenta y siete leyes del éxito las cincuenta y cuatro de la paz los mantras de poder y entonces finalmente nos hemos vuelto unos mercachifles para entretener bobos bobos que ya se frustraron del otro entonces claro ya se frustraron del mundo laboral ya están en una cosa y en la otra entonces ahora me dedico a ver cuál es el nuevo o cuál es la moda o cuál es no sé o el taller de moda o el retiro de moda y es duro porque porque yo me lo cuestiono mucho ¿sabes? y muchas veces digo hombre lo que estamos haciendo si efectivamente está contribuyendo en algo o estamos sin dando sin dar o sin darme cuenta yo empujando ese mismo carro que tanto critico ¿no crees que esa es una pregunta que a mí no me no me jode de vez en cuando más con más frecuencia de lo que de lo que yo quisiera y lo que estás diciendo Santiago también es que pasa que encontramos una gran decepción en las personas a mí me ha sucedido cuando le digo a las personas en las charlas por ejemplo cuando va a editar una charla yo les digo yo no estoy aquí para cumplir sus expectativas si usted se va aburrido a esta charla aburrido estaba cuando llegó porque esa es su forma de vivir porque a la gente no le gusta normalmente no nos gusta que nos digan que el trabajo lo tenemos que hacer en nosotros entonces por eso andamos en el turismo espiritual y cambiar yo Santiago la verdad yo no he podido escribir un libro a mí todo el mundo me dice escribo un libro escribo un libro y yo digo ¿qué voy a decir? si yo lo que tengo para compartir es lo que he vivido en mi vida y todo el mundo cuenta la vida o sea de verdad la cuento me parece como más cercano que llegar a escribir un libro que tú dices lo digo lo mismo pero de otra manera seguramente en algún momento escribir un libro seguramente que sí seguro ya tengo los hijos me falta escribir el libro y ya siempre un árbol ¿cierto? me falta escribir el libro ya está el otro lado ya está lista lo más cantero es que yo soy más viejita que vos te llevo mucho rato pero no pares ya me estoy acercando seriamente a los 60 Santi entonces Santi ¿qué nos comienza a suceder en la vida? uno no nos gusta que nos digan las cosas como nosotros realmente de verdad nos sacude la mente entonces todo el mundo espera que le digan pobrecita usted usted como ha sufrido su pareja le hizo mucho daño usted ha sido la víctima entonces uno no nos gusta dos andamos buscando a alguien que nos diga lo mismo en lo que tú dices a veces sí por ejemplo hubo un momento en que yo decía yo me voy a quitar esa palabra de coach es que yo no soy coach cuando yo decía ¿qué es un coach? cuando yo me certifiqué como coach y yo decía el que te acompaña en el terreno ¿sí? entonces yo llegué y veía por ejemplo los entrenadores de fútbol el coach un señor barrigón que no podía correr en el terreno y yo decía hombre ¿cómo vas a ser ese el coach? si ni siquiera puede correr o sea tiene que ser alguien que ya corrió lo que tú corriste y que adicionalmente te puede dar la experiencia y las herramientas para hacerlo pero ¿cómo va a acompañar este señor a la gente en el terreno si no puede ni caminar? así es y nos pasa ¿no? nos pasa mucho en no hemos yo creo que de alguna manera mira lo más honesto que uno puede hacer es reconocer que efectivamente uno uno apoya y se apoya en el proceso de los demás para trabajar con uno mismo o sea yo digo que finalmente el otro es una excusa para trabajar en uno y yo creo que efectivamente uno enseña lo que necesita aprender y yo creo que el día que uno se le olvida eso ahí sí se jodió del todo Gloria y es fácil es fácil que uno se le olvide porque desafortunadamente en esto que estás diciendo y en este en estos tiempos que estamos viviendo de tanto vacío de tanto sin sentido la gente busca con desespero de que digamos de que aferrarse ¿sí? y es una cosa porque yo yo soy nuevo en este en este mundo de las de las redes empezamos digamos por una por un accidente a través de la pandemia y por un lado ha sido muy bonito pero por otro lado yo decía hombre si uno se pone a creer lo que uno le digan aquí se jode porque entonces qué sabiduría gracias por lo que me muestran puta cuál sabiduría si vivieran conmigo yo me iba continuando tumbos para encontrar mi propio camino ¿me entiendes? no sé que tenga tal vez una facilidad de expresión es una cosa pero yo no lo digo con falsa modestia yo no soy ni maestro ni gurú ni aspiro serlo ni estoy en camino porque no es con lo que resuena mi alma ¿sí? yo no le digo para que suene bonito yo realmente vine aquí a aprender y me quiero dar ese permiso y ese permiso digamos de ejercer ese trabajo tiene que ver con equivocarme tiene que ver con hacer las verificaciones de mi propia ignorancia pero lo que sí he encontrado es que si ese camino puede ser útil para que alguien pueda encontrar el sentido de sus propios errores ese es otro cuento pero la línea es tan delgada Gloria tan delgada y es tan fácil perderse es tan fácil llegar a creerse el cuento de que este personaje que escribe cosas o que dicta conferencias te debe haber pasado a ti porque hay de alguna manera termina siendo un espacio de poder del personaje ¿sí? y si uno no sabe separar eso porque uno dice que no hay división es que tiene que haber tiene que haber porque además yo no he hecho conferencias en mi casa ¿me entiendes? yo no soy un profesor de crianza con mis hijas yo soy el papá de mis hijas con mis errores con mis limitaciones con mis vacíos con mis carencias con mis necesidades afectivas con mis miedos con lo que se me dificulta con todo eso entonces ahí es cuando te digo que yo creo que de alguna manera hemos convertido la espiritualidad en la idea de pensar que ser espiritual es dejar de tener correspondencia con estas circunstancias en la vida es decir pareciera que hemos asociado la espiritualidad y la búsqueda de la felicidad con la negación de la experiencia misma de vivir y la hemos puesto en un lugar por allá entonces por eso creemos que los seres espirituales no sé hablan de cierta manera hacen cosas de cierta manera se alimentan de cierta manera no lo hace es como cierta como que no hemos entendido de alguna de una vez que si estamos en este lugar físico si estamos en el lugar donde estamos ese es el lugar que nos corresponde para hacer la verificación de la información que hay en nuestra mente eso no lo hemos podido entender entonces pensamos que ser espirituales es la negación de eso y elevarnos por encima de una cantidad de situaciones que no hemos comprendido es casi como si un alumno de primaria estuviera diciendo mira no yo ya estoy demasiado elevado para que me enseñes la tabla de multiplicar a mí enséñame de una vez derivadas pero como carajos vas a aprender yo te enseño cuánto es dos más dos para que puedas entender cómo significan las multiplicaciones entonces esta desconexión entre la realidad y con ese ideal o ese imaginario espiritual que tenemos en nuestra mente sumado a la idea de que también ser espirituales es manejar una cantidad de información en la cabeza entonces la gente no sé si te das cuenta aquí parecen parecen libros de autoayuda con patas repitiendo frases la otra vez vine aquí y tuve la posibilidad de visitar una amiga que adoro que se metió en estos cuentos entonces cada vez que yo hablaba me hacía una así con la mano cancelado y yo decía pues puta esto que es sí que porque había un desbloqueo y me miraba y entonces me miraba de lado y de pronto estaba hablando y me decía no es que estoy percibiendo y yo decía no no me jodas no me jodas porque porque además si yo no lo estoy percibiendo es que ese no es mi rollo a mí no me chingies con eso y hemos vuelto hemos vuelto la espiritualidad eso es decir una imaginación desconectada discursos atractivos y cómodos un poquito esta idea de decirle a la gente lo que quiere oír voces sexys románticas cursis ayer nos metí en un live entonces alguien hacía una meditación y la otra lloraba desguañetada en vivo yo decía puta estamos jodidos estamos jodidos porque además cuando está jodido y esa es la tabla pues uno se prende de eso de una baranda a vomitar y alguien dirá que eso es un juicio y si es un juicio y sin duda y me hago cargo y lo asumo pero pero es que yo creo que ya viene siendo el momento que nosotros empecemos a sacudirnos un poquito es decir yo creo que podemos desafiarnos un poquito más a nosotros mismos y darnos cuenta que como humanidad lo que estamos enfrentando son problemas serios gloria que eso es lo otro es que nosotros estamos viviendo en un momento muy muy definitivo en la historia de la humanidad no el planeta de la humanidad con el planeta no pasa nada pero de las decisiones que nosotros tomemos de lo que seamos capaces de hacer del cambio en nuestra forma de ver la vida va a depender mucho de lo que pase en el tiempo por venir para que sigamos pensando pendejadas y quedándonos en esta comodidad de creer que el trabajo personal tiene que ver con con cosas tan superficiales y no con enfrentarnos a nosotros mismos que es tan duro y que nos jode tanto porque esa sí que es una batalla complicada y peluda Santi eso me hace recordar que en una ocasión un sacerdote que fue el padre Alberto cuando le tomaron unas fotos por allá con una novia y alguien llegó y me dijo si se dio cuenta lo que pasó con el padre Alberto por culpa del padre Alberto un montón de gente se retiró de la iglesia y yo dije por culpa del padre Alberto no porque las personas están equivocadas entonces las personas no toman lo que les están enseñando sino que comienzan a seguir personas y de hecho muy sabiamente Gerardo decía esa frase tan linda cuando el alumno está listo el maestro aparece él también decía cuando el ignorante está listo también llega el ignorante que lo va a enredar más porque somos correspondientes somos correspondientes hasta la persona que atraemos a nuestra vida para que nos dé la información entonces yo idealizo a alguien y a mí hay gente que me ha preguntado tú tomas vino si me encanta el vino tú comes carne o eres vegetariana yo digo me van a invitar a un asado pues dígame comas vino comes carne vas a misa antes me van a invitar a un asado me van a dar vino y me van a llegar a misa o sea ¿por qué me preguntan a mí eso? ¿cierto? porque están tratando como de medir y está que porque no se están fijando en lo que digo siquiera se están fijando ni en lo que compartimos ni en cómo se vive ni si me sirve a mí o no me sirve entonces como tú ya no te comportas como yo creo que eras ya no me sirve lo que me dijiste yo voy a contar un secreto yo tuve un amigo que me sirvió muchísimo me entró en el tema de la logoterapia me dio información súper buena en el momento que yo la necesitaba cuando tuve mi proceso de enfermedad todo lo que él me enseñó me sirvió y después supe que pertenecía a una banda de malosos que yo ni me lo imaginaba en el momento que lo supe yo dije agradezco muchísimo lo que me enseñaste y valoro toda la información que llegó a mi vida por ti y te suelto nunca lo juzgué ni lo condené ni lo critiqué ni lo llamé le pegué un insultado tú viniste a darme estas herramientas que me sirvieron en un momento importante de mi vida chao es que es eso es además también es quitarnos un poquito esta idea que tenemos el juicio el derecho de medir con nuestro rasero a las personas yo por ejemplo me digamos de lo que me ha parecido tan duro este tema de las redes sociales por ejemplo es ver todo el veneno que fluye a través de ahí la necesidad digamos de tener la razón el atacar sin sentido las ganas de dañar porque sí pero además como una un pequeño comentario de estos es decir tú pones un comentario amoroso de cualquier cosa y no genera interacciones métete con alguien métete con alguien y eres tendencia en las redes entonces hemos hemos vuelto también este digamos este sistema una autopista por la que muchas veces lo que transita son cosas que hacen mucho daño y el otro tema que tiene que ver con eso es que lo tratamos de solucionar con los demás entonces te vas a dar cuenta que la gente entonces se mete a darle clases de urbanismo a los otros en vez de decir hombre si yo no resueno con eso no lo hago yo y punto porque si uno mirara con atención en la misma forma como nosotros condenamos al otro lo que estamos haciendo es hacer parte de la misma conducta pero esa no la vemos entonces esa ceguera sistémica que tenemos todos con respecto a nosotros mismos es la que en sumatoria está generando este tejido que es la sociedad en la que vivimos nosotros hoy y en la cual nosotros somos responsables de un hilo de uno solo que somos nosotros mismos pero pareciera que es el hilo que muy pocos están dispuestos a revisar porque es más entretenido ir desenmarañando el mundo o la familia o la política o todo esto que se nos vuelven de alguna manera también entretenciones para desviarnos un poquito de nuestro verdadero trabajo que es con nosotros y todo esto en últimas tiene repercusiones en eso que llamamos el tema de buscar la felicidad porque en el fondo vuelvo a lo mismo nosotros no queremos ser felices porque además para ser felices tendríamos que renunciar a nuestro mayor tesoro que son nuestros deseos y nuestras creencias y ese es el único precio que nosotros no estamos dispuestos a pagar nosotros pagamos el que sea nosotros queremos lo que nos enseñaron cambie lo que hay afuera para que usted pueda ser feliz que eso es lo que hablamos el verdadero egoísmo es yo querer que el mundo cambie para yo poder estar bien que mi pareja cambie que mis hijos cambien que mi jefe cambie que mis compañeros de trabajo cambien para yo poderme acomodar a la felicidad que los demás me están dando cuando yo los veo como quiero que son pero cuando me dicen a mí acéptelos como son comience a aceptar aceptar no significa estar de acuerdo aceptar significa que comprendo que los procesos son necesarios entonces ahí ya no me gustó ya no nos gusta porque de verdad queremos ser felices casi que gratis en un curso que no es un taller sí y eso es lo otro yo digo que que si uno supiera en realidad en lo que uno se mete cuando se mete a trabajar en serio con uno uno saldría a perderse es decir ahí es cuando uno dice que la ignorancia es bendición porque digamos que efectivamente es entrar a casi que desbaratar por completo esta idea que hemos construido nosotros y de lo que es el mundo y es un proceso que es doloroso que en su momento duele porque básicamente lo que pasa es que las ilusiones se chocan con la realidad y se chocan de una forma casi que irreversible y yo creo que de alguna manera no muchas personas no saben ni siquiera lo que están buscando y cuando se encuentran con estos muros automáticamente el reclamo es ese es decir es que esto no es lo que yo quería yo lo que quería era no sé un alivio yo lo que quería era recuperar a mi pareja yo lo que quería era recuperar mi trabajo yo lo que quería era tener un cuerpo con el cual me sienta cómodo pero yo no me quería despertar porque es que además el estar despierto genera una gran responsabilidad y es sobre todo la renuncia absoluta a la idea de los culpables a los cuales de alguna manera todos estamos profundamente agarrados porque son cómodos es decir renunciar a la idea de que hayan culpables en la vida gloria no es suena bonito en los libros de autoayuda pero en el día a día es exigente es exigente porque es casi como que no tienes alivio tampoco tienes excusa y cuando ese discurso se agota si no es capaz de conectarlo con algo más alto entonces se vuelve la culpa que eso es lo que le pasa a mucha gente entonces ahora no había culpables ahora el culpable soy yo y entonces creo que el trabajo personal también es un proceso ahora de flagelarme a mí sin entender que si yo me flagelo pues por consecuencia va a ser lo propio con los demás entonces digamos que esos ese espacio oscuro que a nosotros no nos gusta habitar es necesario para poder llegar a acceder a un nivel mayor de comprensión es decir solamente si uno habita digamos esas profundidades oscuras que todos tenemos por dentro podemos llegar a reconocer efectivamente que hay una luz que puede mostrarnos que la vida es otra cosa pero es un trabajo y nosotros no queremos trabajar nosotros queremos resultados sin pasar por el proceso de trabajar y esa parte es compleja porque es lo que decías lo del martillo entonces si puedo construir una casa puedo volverle un arma o lo otro que puedo hacer es coger el martillo ponerlo al lado de la cama ponerme a dormir y después de tres años que no ha aparecido en ninguna casa decir que los martillos no sirven que es lo que pasa con la mayoría de estos cursos que la gente dice yo fui a mí no me sirvió para nada como así huevón que no te sirvió y cuál era la idea o cómo es el cuento como la gente si cree que esto trata de hacer cartelera no sé si has visto que esa es la otra entonces si quiero entonces la gente toda ahorita esto es muy de moda entonces pues hago un esquema y pego un Audi un Ken gafas dinero placer sexo felicidad siete perros y y me dedico mientras mientras la cartelera se materializa y después digo que es que que es que el taller no sirvió pero ahí es donde está la correspondencia ¿no? claro entonces es bonito ahí está la correspondencia y ahí sí y son procesos que también hay que respetar está bien el trabajo que realmente nos cuesta el día que yo entendí eso que el mapa del tesoro yo estuve en varios talleres del mapa del tesoro sin embargo cuando llegué la información de Gerardo me di cuenta que era que faltaba una cosita muy bobita ahí que era la clave para abrir esto hacerme correspondiente o sea yo no puedo llegar y pegar un billete un si un cheque dibujar un cheque de un millón de dólares pegarlo en el techo de mi cuarto despertarme a las once de la mañana mirar el cheque y seguir durmiendo ¿cierto? a mí me pusieron a mí me pusieron una vez a oler un Audi y yo con esta nariz que tengo me olí el concesionario entero y es increíble porque eso sí claro eso huele a Audi yo creo que si uno pega con el de Audi pues se abre un marrán me empieza a ahorrar para un Audi pues uno llega un día que se compra un Audi y yo creo que eso de alguna manera es importante mejor dicho yo lo que creo de alguna forma es lo que tú dices yo creo que en este colegio todo el mundo está en el año que le corresponde ¿sí? y que precisamente también esa dificultad de darle valor a esos procesos pues también lo ubica uno en el que uno está y yo por eso siempre he dicho pues que yo en eso todavía pues estoy en preescolar porque a mí si me pusieron en ese Audi y yo salí como cabreado yo decía ¿en serio? ¿en serio? pues ahorita pues lo que nos faltan son Audis y entonces en el fondo la respuesta es sí si estamos ahí y esa es la información que necesitamos pues habrá que hacer un proceso de verificación y tomará el tiempo necesario para que cada quien verifique lo que necesita y lo que no en su vida y es también ignorante de parte de uno esperar que una persona pueda saltarse ciertos procesos porque eso es lo otro que no va a pasar y esa es la otra cosa que la vida nos enseña y no le enseña bonito no le enseña feo y eso le pasa a uno cuando uno le da por interferir en procesos que no tienen que ver con uno ¿sí? el día que entonces usted dice muy chévere que es que ah sí que es que usted es un alumno no sé qué pues se mete uno a salvar que no le corresponde es decir el día que uno se cree maestrico entonces la vida automáticamente lo aconducta a uno y le dice no papito es que usted no sepa eso claro el año pasado me metí un varillazo claro pues que pues que por eso digo que una cosa es decir esto y yo lo veo y yo lo digo y yo lo creo a mí me gusta a los alumnos sí pero el año pasado la vida me enfrentó a ver un amigo que que ha sido un amigo mío del alma y a interferir en un proceso que no me correspondía y la vida contundentemente contestó y yo creo que además le contesta a uno proporcionar la información también que uno tiene porque una cosa es que no la tuviera pero es como si me hubiera dicho no papá usted si la tiene o sea que olvídese que a usted no le va a cobrar o sea su cuenta no es no es chiquita ah bueno sí señor y ahí es cuando uno dice tiene toda la sí señor qué voy a decir de qué modo la consciencia no entiende porque si usted ya sabe lo sigue haciendo entonces la clase va a ser más dura porque yo también lo viví Santiago y yo vuelvo y digo yo lo viví me metí en una clase tuve la capacidad de preguntar qué de lo que no he comprendido me salí de la clase y las personas con las que yo interferí siguen iguales o sea no les cambié la vida no hice nada lo que hice fue que tuve resultados para mí de un aprendizaje tenaz que yo lo necesitaba siguen iguales y siempre es es que yo en ese cuento uno de cambiar la vida no no eso y vuelvo eso no es falsa modesta pero es imposible cambiarle la vida es decir es un poder que no tenemos y es para mí el nivel máximo de narcisismo de pensar que uno le cambió la vida a alguien me parece muy generoso que la forma de expresar afecto o gratitud hacia uno sea decirle eso eso lo valoro y lo recibo con mucho amor pero en realidad lo que transforma la vida es el esfuerzo el trabajo y la comprensión que hizo la persona o sea tú no le salvas la vida a nadie es decir ni siquiera un médico le salva la vida a alguien o sea un médico es un instrumento pero finalmente lo que se regenera ¿sí? es el poder la sabiduría que hay en la biología de ese cuerpo entonces ahí tú te das cuenta que efectivamente lo que hay es un proceso de transferencia muy bonito donde cada quien toma una vez más lo que le corresponde y cada quien cosecha lo que sembró pero eso es muy importante que la gente lo tenga claro sobre todo para que el día que quieran someterse a cualquier proceso llámese trabajo taller vayan con un profundo compromiso con ellos mismos a decir yo soy el que voy a hacer de esta experiencia y yo soy el que le voy a dar valor a esta experiencia y generalmente cuando esa es la actitud así te pongan a oler Audis uno saca cosas bonitas es decir yo de la olida de mi Audi te juro que me llevé cosas lindas y reflexiones profundas que además mucho tiempo después me han he revisitado para entender y para mostrarme muchas cosas que efectivamente yo necesito seguir trabajando y porque me siguen jodiendo y se me siguen dificultando Santiago y todos los carros no huelen igual todos los carros no huelen igual yo no sé pero a mí los nuevos sí eso huele parecido eso huele parecido a mí me olió a mí me olió Santiago y las personas me parece tan importante preguntarte esto escuchar lo que tú nos puedes decir de esto porque muchas personas dicen es que yo sé que mi misión es ayudarle a los demás y eso me hace muy feliz sí eso suena tierno yo generalmente en los talleres lo que hago con las personas que van es hacer un concurso de ternura y entre pues más tierno yo les voy dando es como los colegios estrellitas de ternura y al final al más tierno del curso le damos algún tipo de premio pero esa es una de las cosas más tiernas que hay es decir porque además no nos damos cuenta la vanidad ¿sí? y el egoísmo y la soberbia que hay detrás de una aseveración como esta lo primero una profunda negación entender que yo estoy aquí es para trabajar conmigo porque es que pareciera que lo que yo estoy diciendo es que yo esto no tiene que ver conmigo esto tiene que ver con los otros que son los que me necesitan ¿sí? lo otro esta idea de bondad que pues que lo único que hace es construir un altar de uno mismo y de ponerse a un nivel por encima de los demás que eso es bien jodido porque además lo otro que también uno va verificando con el tiempo es que a mayor nivel de conciencia más capacidad de comprensión de los procesos más densos y esto es muy fácil de entender en el colegio es decir un alumno de décimo de bachillerato debería estar en capacidad de entender las matemáticas de un alumno ¿sí? que está en preescolar y también de entender que si él le hace la tarea al alumno de preescolar ese alumno jamás podría aprender por ejemplo a multiplicar eso es muy claro ¿cierto? matemáticas pues la vida funciona exactamente igual con lo que se nos presenta ¿qué quiere decir? que si educas los hijos que no te corresponden que si te dedicas a interrumpir los procesos y los aprendizajes de los demás lo único que estás haciendo es usar las necesidades de otro para alimentar tu vanidad y obstruir el proceso de aprendizaje de otra persona y eso por correspondencia ¿qué genera? genera pobreza tanto en el que ayuda como en el que es ayudado ¿sí? y esa es otra cosa que no hemos visto si la única forma de este planeta funcione es que cada uno se dedique a hacer lo que le corresponde ¿sí? y eso es otra cosa que tú ves en la naturaleza mire que es bien bonito la naturaleza en la naturaleza todo funciona pero la tensión de todo en la naturaleza ¿sí? no es colectiva no es sistémica es totalmente individual es decir cada animal está enfocado en hacer lo que le corresponde a él como animal no en auditar que los otros estén bien es decir el león no se pasea por la pradera a ver si las cebras si están comiendo pasto y a ver si las hormigas si están haciendo hormigueros no si cada uno entendiera ¿sí? que lo único que nosotros podemos hacer por este mundo es hacernos cargo de nosotros mismos y dejar de jodernos la vida jodérsela a los demás y jodérsela a este planeta y que eso es un trabajo individual ¿sí? ese día ese día se abrirá para nosotros la posibilidad de empezar a generar transformaciones profundas en nosotros y en el planeta porque eso sí tiene una implicación sistémica es decir yo como individuo soy un engranaje fundamental dentro de esta orquesta que se llama este planeta el día que yo entiendo eso el día que entiendo que mi trabajo es fundamental entonces me enfoco en lo que me corresponde pero a los seres humanos eso no nos gusta porque sentimos que si más bien supervisamos a otros somos más importantes y ahí es donde mira que volvemos a lo mismo ¿no? el ego es muy sofisticado Gloria y sus argumentos son muy es que suenan muy bien es que son muy atractivos es que están muy bien construidos y lo otro que es bien interesante es que mientras gobierne seguirá generando los resultados que él necesita para poderse reafirmar que esa es la otra cosa que mientras un proceso de trabajo personal no nos muestre esa correspondencia entre la conducta y los resultados insatisfactorios que nosotros necesitamos para legitimar nuestra forma de ser estamos jodidos porque podemos aprender cosas podemos saber herramientas nos pueden certificar en cursos nos pueden decir que somos coaches ahorita que eso está muy de moda usted va tres meses y sale coach y va a otras cosas y sale otras cosas y todo el mundo está feliz poniendo en las tarjetas de presentación una cantidad de cosas pero no sé si has visto que eso es otra cosa ya ahorita la gente no es que fue un curso es que ahora soy certificado además que es muy certificado por quién certificado por qué o sea por qué se me ocurrió es decir es como si yo Santiago ahorita dijera que la gente que va a los cursos míos sale certificada por mí a ser un faro de luz de yo no sé qué o me nombro creador de qué método que ese es lo otro no sé si has visto o sea creador de no sé creador de qué es que somos bien pendejos que eso es otra otra cosa que no hemos visto en este planeta todo está creado en el universo la información está y todo está creado entonces hasta cuando jugamos con este cuento de que esto es mío y yo me lo inventé de qué estamos hablando de qué estamos hablando entonces yo creo que estamos un poquito perdidos yo creo que ese estar perdidos es fundamental para poder ir separando un poquito dentro de este proceso individual de cada uno como ir haciendo esa depuración de qué suma y de qué no y por mi lado la invitación siempre es a que todo lo validemos desde los resultados que para mí es lo más bonito de la información de la escuela de magia del amor y es mire no es de argumentos no es de idea no es de filosofía es de resultados es viva la vida de una forma científica y 100% verificable que yo digo que ahí es el lugar donde el ego no tiene de qué agarrarse es decir parece un gato prendiéndose de un vidrio porque los resultados son muy claros total en el mundo de la creencia y del argumento el ego siempre será un rey y siempre encontrará mecanismos sofisticados para seguir gobernando nuestra vida y como lo he hecho hasta ahora ¿no? pues es que como lo incomodamos además poquito es poco lo que le exigimos Tanti hay algo que nosotros empezamos a comprender a medida que nos vamos dando cuenta que el trabajo es con nosotros mismos y es que nosotros le rendimos mucho culto al que nos dicen es que ese es el experto y nos damos cuenta que el experto es el que realmente ya vivió el proceso y lo superó entonces por ejemplo a mí me dicen es que tal médico es el un doctor que tiene mucha información es experto en fibromialgia por ejemplo yo que tengo un día diagnóstico de fibromialgia que fue después de un tumor cerebral entonces en estos días estaba en un en un curso y alguien llegó y dijo es que yo soy médico y no sé qué fue lo que me dijo de la fibromialgia porque estábamos hablando y yo soy experto entonces yo volteé y lo miré y le dije yo la he vivido y yo sé que es posible calmar el dolor que es posible calmar el pensamiento que es posible trabajarla desde el amor y no desde el victimismo y yo aprendí que el experto es el que lo vivió y lo trabajó no el que lo leyó sí sí y el que tuvo resultados diferentes sin duda y yo creo que también ese y ese experto también lo creo que debería reconocer que no necesariamente los procesos es decir que lo que me sirve a mí necesariamente le sirva al otro que eso es lo otro es que no entonces digamos que también en el experto uno empieza o debería encontrar que es una de las cosas de las que yo trato como de fijarme más es que efectivamente en esa persona todavía haya esa actitud de aprender no solo de enseñar porque a mí me lo o sea yo he conocido realmente digamos maestros maestros a pocos yo he conocido gente muy hábil con la información muy buena pero a los pocos que he visto a mí me por ejemplo Victoria a mí me era era casi lo que generaba Victoria a su alrededor era una cosa muy muy impresionante ¿no? es desde su pero pero era ella era ella viviendo su vida ni siquiera dando clase es decir lo que transmitía era ella como hablaba cuando iba a decir el mercado cuando estaba cocinando porque además ahí uno ve esas cosas y yo he tenido la posibilidad de ver a decir otra vez estuve en una charla de de un hombre extraordinario también y yo decía es esa capacidad de transmitir ese amor esa esa neutralidad no es fruto de una capacidad intelectual ¿sí? es fruto de un proceso personal ¿sí? y de un proceso personal que es importante que uno aprenda a reconocer porque además uno también tiene que saber a qué va entonces hay intérpretes hay compositores ¿sí? hay directores de orquesta y hay veces uno confunde una cosa con la otra entonces esa esa expertiz o esa experiencia nos debería llevar siempre también a ese camino de reconocer como la humildad y la neutralidad hacia el otro ¿no? no hacia la necesidad digamos de imponer que necesariamente mi experiencia es extrapolable a otras personas porque no siempre lo es porque el proceso es individual cada uno tiene un proceso que lo va a llevar de diferentes formas porque también ha tenido una vida diferente bueno Santiago me encantaría así que nos metas una sacudida entonces vos sí quieres ser feliz y qué herramientas tenemos o sea es como decirte Santiago estoy perdida es la primera vez que te veo nunca había sabido de ti yo no tengo ninguna herramienta he sentido que la vida ha sido mala conmigo que he sido víctima que se ensañó de verdad que yo sí quiero ser feliz pero no sé cómo yo diría que lo primero que tenemos que ver es entender algo que parece difícil que probablemente necesito un poco más de contexto es que sin importar en la circunstancia que estemos la circunstancia que estamos viviendo es la que necesitamos precisamente para aprender a ser felices por nosotros mismos es decir cuando uno es capaz de reconocer que el espacio el cuerpo la salud las relaciones los recursos que tengo hoy son ese espacio perfecto para yo poder comprender lo que necesito comprender para poder aprender a ser felices por nosotros mismos yo lo que diría es que mientras nosotros no renunciemos a la idea de pensar que la felicidad va a llegar de otro lugar nunca va a estar porque básicamente estamos buscando en el lugar equivocado yo sé que esto suena algo digamos conocido pero una cosa es enunciarlo otra cosa es vivirlo Gloria entonces la felicidad tiene que ver con el compromiso con nosotros mismos a valorar eso que tenemos lo interesante es que eso que tenemos ni siquiera lo vemos porque se nos vuelve transparente y porque efectivamente nuestra atención siempre está enfocada a lo que nosotros sentimos o juzgamos que nos hace falta pareciera que los seres humanos no sabemos vivir llenos pareciera que sin el vacío prácticamente no sabemos vivir es decir somos como perros persiguiendo huesos pero si nos dieran todos los huesos no sabríamos qué hacer con ellos si me entiendes es decir es un poco esa es como nuestra postura es decir si me das el costal de huesos enteros no me sirve quítame todos los huesos y tíramelos lejos que yo corro que es lo único que a mí me da placer porque no sé vivir de otra manera que es para mí nosotros somos perros ¿sí? sentados encima de un costal de huesos esperando que la vida nos tire huesos para seguir persiguiendo algo que ya tenemos ¿sí? ahora para poder ver eso que ya tenemos se necesita más que afirmarlo yo lo que creo es que tenemos que empezar a entender y tenemos que tener una comprensión profunda de cuál es esa estructura que no nos permite reconocer esa realidad a la que estamos hablando y es con trabajo entonces lo que diría cualquiera es muy fácil decir que queremos ser felices pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio y el precio es trabajar y el precio es renunciar a lo que no somos y el precio es hacernos cargo de nosotros mismos y por ende ese es un precio que pocas personas queremos pagar lo que nos decía Gerardo o que decía Gerardo en la escuela de magia lo primero reconocer que necesitamos información diferente a la que nos tiene sí lo segundo buscar esa información lo tercero comenzar a trabajar en la mente y después entrenar entrenar y entrenar tenemos que estar derrotados es que cualquier proceso de aprendizaje parte de una declaración de ignorancia entonces lo primero que tenemos que decir es que si yo quiero ser feliz lo primero que tengo que reconocer es que la forma como busca hasta ahora es inútil ahora si es inútil tengo que estar dispuesto a abandonarla por completo el tema es que todavía nosotros no creemos que es tan inútil no pensamos que es inútil que ahí seguimos enganchados dándole santiago lo que yo te digo es ya para ir terminando es que tú fuiste un bendecido porque llegas a la saturación a los 24 años yo llegué a los 45 o sea a los 24 años tú saturarte es también como de verdad hacerte un cuestionamiento y llegar a un punto de decir de verdad yo quiero esto sí lo que pasa es que también he hecho un par de especializaciones porque o sea yo hice mi pregrado en saturación a los 24 y después sentí que me cabía un poquito más de comer un poquito más de mierda entonces he hecho un par de especializaciones extras por si acaso o sea que yo no yo estoy lejos de ser todo lo terminado pero digamos que sí empecé temprano el proceso porque uno a los 24 todavía está muy contento sufriendo empezando a sufrir ya sufriendo sí lo que pasa es que yo sí me sobre ejecuté entonces pues a mí no me quedó como mucho no es tan meritorio en realidad la historia después se la he hecho bien pero no es así pues no hay qué ternura tampoco bueno Santiago muchas gracias por compartir con nosotros hablar contigo es muy rico a mí me encanta tu estilo y mucha gente que me escribió qué rico que vas a estar con Santiago nos encanta como dice Santiago las cosas me encanta como las dices me fascina como las dices y de verdad te digo es muy chévere que los acuden a uno así muchas bendiciones para tu esposa para tu bebé gracias por este espacio porque yo sé que en este momento debes tener toda tu atención ahí no a ti por tu generosidad y por por invitarnos que se repita se me pasó yo tengo una métrica para ver si las conversaciones me gustan es que las que las quedó pero a qué horas se pasó volando para ser muy rico y te agradezco mucho a ti hombre por tu primero por tu generosidad porque si aquí tiene alguien cosas para contar eres tú pero te agradezco mucho haberme dado el espacio la información la transmito como me gusta aprender esa es una cosa que le digo a la gente yo enseño como me gusta aprender a mí no significa que ese es el único camino habrá personas que les haga sentido a las que no también o sea a mí cuando alguien me dice me encanta hay alguien que dice no puedo con eso digo los dos tienen razón pero los que tienen digamos la generosidad de abrir la mente y el corazón son para estar ahí y siempre se los agradezco porque siempre es mucho más lo que me enseñan que lo que yo entrego y le da mucho sentido a muchas cosas que probablemente la gente no conoce nosotros aquí solamente proyectamos un pedacito pero digamos la historia siempre es más ancha y yo digo que todas las personas que nos apoyan tienen un papel bien importante en eso que vamos aprendiendo en el día a día entonces muchas gracias a todos de verdad como dice Alejandro Jodorowsky no me agradezcas por lo que te comparto me ha sido dado para ti es para ti Santiago otra cosita tú eres de Cali yo soy caliño pero vos pareces paisa miraba ahí no lo que pasa es que llevo llevo mucho tiempo acá y ya tengo hijas paisas llevo mucho tiempo viviendo aquí con familia paisa me pusieron una cosa aquí de Betty la fea entonces como que esto hace que la S se me arrastre más la gente que me dé Cali se emberraca conmigo mis amigos me viven furiosos pero soy caleño enamorado de Medellín y de su gente porque es la verdad esto ha sido como también como una tierra que me ha dado a mí unas posibilidades maravillosas entonces eso es lo otro que también uno va aprendiendo que uno es del lugar del lugar que pisa a mí cada vez pues me entretiene menos ni regionalismo ni nacionalismo ni nada o sea que nací en Cali pero yo creo que soy es un ciudadano este planeta y donde la vida me necesite ojalá yo tenga el valor y la capacidad de estar ahí para servir Santiago muchas gracias un abrazo muy grande y bueno seguramente nos vamos a volver a ver y en algún momento compartiremos de nuevo muchas bendiciones cuando quieras quedamos súper a la orden Lori chao Santi gracias hasta luego chao que salga que salga nos vamos a ver